Inició el pago del tercer giro por 160 mil pesos de ingreso solidario y en Tuluá el gobierno espera llegar a 4 mil 239 familias. Paula Osorio con los detalles en la siguiente nota. Ingreso solidario actualmente es uno de los programas del gobierno más sonados en el país, pues se creó mientras Colombia empezaba a conocer a su enemigo silencioso, el coronavirus. En momentos en que la economía efectivamente vivió los efectos del COVID-19, ingreso solidario está diseñado para esos hogares que antes nunca jamás habían recibido una transferencia de familias en acción o de Colombia Mayor o de jóvenes en acción o de devolución del IVA, pero que ahorita lo necesitan. Y según el balance reportado por el Departamento Nacional de Planeación, son dos millones las familias que ya recibieron los dos giros realizados hasta el momento y en total son dos millones 500 mil los hogares que han recibido al menos un giro de esta ayuda económica, lo cual representa un 80% de la meta trazada. Pero nos falta un 20%. Para hacerlo, la toma de municipios. Ese tercer ciclo llegará a 178 municipios de la mano de las alcaldías, de manera muy coordinada con cinco entidades. Movi, Banca Mía, Banco Agrario, Banco Caja Social y Bancolombia, para poder de manera presencial entregarle ese subsidio. En esta toma de municipios, el DNP anunció cómo será la distribución de las entidades financieras. Bancolombia, en 51 municipios, atenderá a 160 mil beneficiarios. Banca Mía, en 95 municipios, con 123 mil familias. Banco Caja Social, en 22 municipios, entregará a 51 mil beneficiarios. Y Movi, en 10 municipios, abarcará a 18 mil hogares. Sabemos que debemos doblegar esfuerzos. Es por eso que estamos y planeamos esta estrategia para poder llegar a esos hogares que están esperando y que lo necesitan. La entidad resalta la importancia de consultar la página web www.ingresosolidario.dnp.gov.co, pues allí los beneficiarios sabrán cuál banco tiene el dinero correspondiente a su hogar.